hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo el 2024 será uno de los mejores años para la animación pues no solamente se estrenan increíbles películas animadas también estará repleto de caricaturas que no te puedes perder ponte cómodo para que descubras conmigo las 10 caricaturas más esperadas del 2024 la aclamada película de moana tendrá su propia serie animada tanto ella como maui continuarán sus aventuras en el pacífico sur para seguir explorando el océano conoceremos a nuevos personajes y será una serie animada musical podríamos decir que sirve como una continuación para la película se estrena en la plataforma de disney plus en algún punto del 2024 win or lose será la primer serie animada original de pixar y en ella conoceremos a un equipo de softball de una escuela cada episodio se centrará en un miembro diferente mostrándonos sus propias vidas su perspectiva sobre la trama y propios desafíos a los que se enfrentan cada uno cada episodio tendrá una duración de 20 minutos y podremos verla en la plataforma de disney plus en algún punto del 2024 los relatos de las tortugas ninja será la nueva serie animada de este grupo de tortugas tan peculiar estará basado en el mismo universo de la película caos mutante sólo que la serie animada contará con una animación en 2d tanto la serie como la película estarán conectadas nos divertiremos con más aventuras de las tortugas en este universo y podremos verla en el canal de nickelodeon o en la plataforma de paramount plus a partir de abril de 2024 sandland es la nueva obra maestra del creador de dragon ball akira toriyama se ha encargado de traernos esta nueva historia que se desarrolla en un mundo desértico donde tanto humanos como demonios viven en conjunto y sufren de carencia crónica de agua hasta que el príncipe de los demonios belzebú y el prestigioso ex militar chiva deciden formar un poderoso equipo y salir de viaje para encontrar un nuevo manantial acompáñalos en este nuevo anime en la plataforma de disney plus en la primavera del 2024 espías sin límites era una caricatura que fue lanzada en el 2001 en ella conocimos a tres chicas adolescentes que vivían una doble vida iban a la escuela como cualquier otra chica pero cuando nadie las veía se convertían en espías que trabajaban para una organización secreta fue muy popular en aquella época y recientemente anunciaron que están preparando una nueva serie reboot de espías sin límites contará con una nueva animación las espías tendrán algunos cambios en su aspecto y veremos nuevas aventuras podremos verla en cartoon network en algún punto del 2024 marvel zombies es una saga de cómics de marvel donde el universo está repleto por muertos vivientes aquí nuestros héroes favoritos son unos completos zombies pudimos explorar más de este universo en la serie de what if y ya se ha confirmado que tendremos una serie animada de marvel zombies no sabemos si estará basada completamente en los cómics o si funcionará como una continuación para este episodio que fue uno de los más vistos será interesante ver a nuestros héroes favoritos convivir en esta faceta se estrena pronto en la plataforma de disney plus en algún punto del 2024 dura la exploradora es uno de los personajes infantiles más queridos por los niños pues con ella aprendemos otros idiomas cantamos y nos divertimos dura regresará a las pantallas de nuestros hogares con una nueva serie animada contará con una animación completamente nueva botas también estará de regreso y serán parte del crecimiento de las nuevas generaciones de niños se estrena en paramount plus en la primavera del 2024 spider-man freshman year será la nueva serie animada del hombre araña veremos a un joven peter parker que sigue su camino para convertirse en todo un héroe tendrá un estilo animado muy similar a las caricaturas de los años 90 pero con un toque moderno podremos disfrutar enfrentamientos contra los clásicos villanos y acompañaremos a peter en su camino para convertirse en un spider-man más maduro podremos verla en la plataforma de disney plus el 2 de noviembre de 2024 la nueva serie del increíble mundo de gumball llegará a cartoon network muy pronto ya ha habido varias confirmaciones filtradas que comunican que si tendremos a gumball de regreso pero no se ha dicho si será una continuación del último episodio o si será una caricatura completamente nueva varios sitios de cartoon network han confirmado que la veremos tanto en el canal como en la plataforma de max y podría llegar a mediados del 2024 o a finales de ese mismo año este regreso lo hemos estado esperando por años así que recemos para que ahora sí gumball tenga su serie animada en el 2024 dragon ball el daima es la nueva serie animada basada en el universo de dragon ball goku y sus amigos están de regreso para tener nuevas aventuras pero ocurrirá algo diferente a lo que no estábamos acostumbrados por alguna extraña razón tanto goku y sus amigos se convierten en unos niños así que deberán de buscar al villano que está detrás de todo esto para acabar con él pero goku tendrá que adaptarse a su nuevo cuerpo pues no es capaz de realizar los mismos ataques que hace cuando es un adulto así que será todo un viaje de retos y de nostalgia este arco será canónico y se ubicará antes de lo sucedido en dragon ball super contará con dos episodios el anime verá la luz en octubre de 2024 estas fueron algunas de las caricaturas más esperadas de 2024 de todas ellas cuál es la que más esperas escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos salud para ya que el in velasco alejandro ramírez salud para juan tovar y para yucer q w so big 32 yucer mister 8 salud para yuri estefanía mero rivera hugo carlos natalia vicio devora mercan salud para daniel jacek inés grisostomo salud para moslik nico el pro 235 y un saludo para demetrio esqueda si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activa la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver